Y así vamos al ritmo de la mañana, 8 con 27 minutos. Qué bueno que está del otro lado aquí en Viva la Mañana en Guatevisión. Siempre tenemos espacio para contar buenas noticias, cosas interesantes que pasan. Y estas opciones tan interesantes que se presentan en espacios televisivos para hacer llegar a la comodidad de su casa los mejores productos de una manera muy segura y que usted desde su casa, muy relajado, pueda observar una explicación detallada de una gran variedad de productos que a partir de hoy usted va a conocer gracias a Televenta. Así me da mucho gusto recibir a Yamilet Sánchez que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás Yamilet? Bien, gracias Ricardo. Bienvenida a Guatevisión, bienvenida a Viva la Mañana con Televentas. ¿Cómo arranca Televentas? Contanos. Bien, muchas gracias por la invitación. Pues Televentas nace de la enorme necesidad que hay actualmente por lo natural, ¿verdad? Estamos siempre queriendo tener productos naturales para el cuerpo como para reducción de medidas, control de peso, fajas moldeadoras, tonificación muscular. Hay muchísimos productos actualmente que nos ofrecen varios beneficios y Televentas es uno que trae varios productos muy útiles para salud integral, ¿verdad? Para ofrecerle a nuestro mercado. Bueno, acá tenemos parte de algunos productos que usted puede ver que a partir de hoy, ¿a qué hora? Porque hoy estrenamos con Televentas en nuestra mañanita guatemalteca. ¿A partir de qué hora, Yamilet? A partir de las 11.30 nuestro especial. 11.30 a la mañana arranca el especial donde vamos a conocer en detalle cada uno de estos productos. Aquí tenemos parte de esto. Yo inmediatamente le preguntaba si estiliza tu figura. Yo dije, ya, quiero saber de qué se trata. Pero esto, como decíamos, Yamilet, es parte de una variedad de productos que Televentas va a ofrecer todos los días a las 11.30 de la mañana, ¿verdad? Exactamente. Estamos ofreciendo productos de calidad, de servicio, con excelente respaldo, con garantía, ¿verdad? De, actualmente, pues hay una inclinación por productos naturales. Y, bueno, estamos en la disposición de ofrecer una gran variedad de productos para salud integral, productos para hogar, para simplificar la vida adentro y fuera de los hogares. Y, pues, ese es nuestro principal objetivo. Y, como te digo, pues, la gente necesita un respaldo sobre productos desde que van sobre piel hasta los ingeribles. Y, ¿por qué no decirlo? Las fajas moldeadoras, que son importantísimas. Toda la gente debería usar una, realmente, ¿verdad? Y estas, pues, son colombianas. Es muy, muy eficiente en reducción de una a dos tallas. Al momento de utilizarla, ocho horas al día, la gente está despierta a 15 horas. Entonces, pues, al tenerla puesta todo el día es un efecto tremendo. Usarla tranquilamente durante toda la jornada, ¿verdad? Exactamente. Es muy buena, muy bonita y se puede utilizar como una blusa. Uno está con una prenda de vestir y, pues, está reduciendo medidas diariamente, ¿verdad? Es un excelente producto. Bueno, ahí lo que estamos viendo es parte de lo que usted va a ver desde las 11 y media de la mañana. Desde hoy arranca, justamente, Televentas en Guatevisión. Y esta opción, por supuesto, que nos brindan estos espacios donde siempre hay explicaciones muy detalladas de cómo funciona cada uno de los productos, qué efectos tiene en el cuerpo. Y, como decimos, de la comodidad de la casa. Porque uno puede estar en Pajama viendo el televisor, solamente levantar el teléfono y empezar a hacer las compras si el producto realmente es de su agrado y siente que le va a servir, ¿no? Exactamente. Y, como te digo, con el respaldo total y garantía. Perfecto. Lo interesante es que van a estar en todo el país. O sea, hoy arrancan un sin media y la gente de cualquier lugar puede llamar a los teléfonos que vamos a ver y empezar a comprar sus productos, ¿verdad? Perfecto. Pueden llamar y preguntar por la promoción de introducción y, pues, empezar a comprar ya y empezar a gozar de los beneficios de la naturaleza concentrados en un producto natural, en una faja que, pues, igual respetamos el medio ambiente. Todo es por salud integral y beneficio para cada persona. Yamilet, hoy arrancan un sin media y estarán todos los días, de lunes a viernes, en ese horario. Cierto. De lunes a viernes. Perfecto. Bueno, hoy vamos a ver algunos de estos productos, pero insistimos, hay una variedad muy grande de muchos, de muchos productos muy innovadores, respaldados, obviamente, que usted podrá comprar, que podrá disfrutar y podrá ver muy buenos resultados. Hoy, Yamilet Sánchez nos está presentando estos dos, el gel reductor de medidas, estas fajas también de excelente calidad y hoy a las once y media usted se va a poder enterar a partir, por supuesto, de este miércoles y todos los días, de lunes a viernes, en el especial de Televentas, cuáles son las ofertas, cuáles son los productos, cuáles son los beneficios que podemos obtener, por supuesto, comprándolos de nuestra casa. Así que no hay más que llamar y estar allí pendientes de todas las sorpresas y alternativas que nos va a traer Televentas todos los días. Así que, hacemos una invitación, ¿te parece, Yamilet, a toda la gente que nos está viendo? Claro que sí. Pues, invitamos a todas las personas a que vean nuestro especial de hoy, llamen para enterarse cómo ver la promoción de introducción que tenemos y en este momento, pues, pueden empezar a participar desde ahora. Me parece excelente la idea y bienvenida a Guatevisión. Yo a las once y media estamos sintonizando, entonces, la apertura de Televentas en nuestro canal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muy amable, Yamilet. Yamilet Sánchez, no se olvide, hoy once y media, variedad de productos alternativas para poder comprar desde la comodidad de nuestra casa. ¿Qué te parece, Alejandro? ¿Nos prendemos con el gel o no? Gel reductor de medidas. Ahí vamos con eso. Y prendidos de la televisión desde las once y media, por supuesto que sí, Ricardo. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos amigos. Pero bueno, cambiando de tema, cocinar a la parrilla, definitivamente, y a la plancha es la forma más sencilla, más saludable y agradable que hay para comer. Además de que los alimentos quedan deliciosos, el resultado es un plato nutritivo y bajo en grasa. Hoy la marca Oster nos presenta esta plancha que tiene un diseño vertical para ahorrar espacio y facilitar el almacenamiento. Lo mejor es que incorpora una nueva tecnología y es que tiene un nuevo recubrimiento biocerámico. Este innovador antiadherente 100% natural está hecho a base de cerámica y es cuatro veces más duradero y resistente a ralladuras que los recubrimientos tradicionales y además cocina 20% más rápido. Así que cocine más rápido, sano y versátil con el nuevo recubrimiento 100% natural biocerámico de Oster. Son las 8.33. Pausa comercial, no nos cambia porque ya venimos con mucho más. Quédese con nosotros. Un millón para regalar mucho dinero vas a ganar con Kimberly. Plante un show con Tuti. ¿Quieres saber cómo llenarte de dinero? Es muy sencillo. Solo de...